Bueno, yo llegué acá a Italia a fines de noviembre del año pasado, con el objetivo de hacer la ciudadanía para poder empezar a jugar y también para abrir puertas más grandes al futuro de nuestros países. Por eso el objetivo número uno a la hora de venir acá era implementar toda la ciudadanía, los papeles y empezar, ¿no? Gracias a Dios, en enero salió la ciudadanía, pasó todo muy rápido, y en febrero ya estaba jugando, y bueno, lamentablemente, a principios de marzo se hicieron de todo por el coronavirus, hasta, y bueno, después volví para Argentina, y ahora llegué acá de nuevo hace un mes y medio, y bueno, ayer después de siete meses volvió al fútbol a nivel regional, y acá en Italia, ¿no? Bueno, ¿usted está jugando los octavos de final? Sí, acá en la Copa Italia de esta categoría se juega primero contra los mismos equipos del campeonato, de la liga, que somos 16 equipos, por lo tanto arrancamos el octavo de final, son partidos de ida y vuelta, hasta la final, que se juega un solo partido, y ahí el campeón se enfrenta con los campeones de las otras provincias, de las otras regiones de Italia. Y bueno, después se vuelve a hacer eliminatoria, y ahí hay un cupo de ascenso a la categoría siguiente. Bueno, ayer jugaron de visitante, y bueno, vos hiciste un gol, no sé si ya habías convertido, si es tu primer gol, cómo venís jugando. Sí, no, gracias a Dios fue el primero, había jugado muy poquito, había jugado cuatro partidos, yo creo, solo un mes habíamos jugado, hasta que se cortó todo por la pandemia, así que bueno, y gracias a Dios estoy bastante adaptado, de a poquito, me voy adaptando a lo que puedo acá, y a lo que quiero el team, y bueno, o sea, fue un gran partido de todo el equipo. La verdad que lo teníamos controlado, hasta que más o menos a los 80 minutos íbamos ganando 2 a 0, ese es el segundo gol, y a los 80 minutos por ahí nos cobran un penal en contra, y bueno, nos hacen el 2 a 1, a los 92 nos hacen el 2 a 2, y bueno, a los 94 un compañero quedó un tiro libre ahí al borde del área, y bueno, la puso bien, así que bueno, empezamos con el pie derecho, y bueno, como el gol vale doble por visitante, vamos con ventaja al partido de vuelta. Bueno, y cómo fue tu gol el de ayer, si lo podés describir? Y sí, bueno, el gol, antes de que arranque el partido, yo dije que tenía que empezar a patear más al arco, que tenía que empezar a confiar más en mí, y bueno, tuve algunos intentos, algunos que me lo bloquearon, otros en el primer tiempo que me lo atajaron, y me queda la pelota en el 3 cuartos del cancho, un poquito más adelante, y la agarro y engancho para la zurda, eso fue lo que no se esperaba el que me estaba marcando, al ser derecho, enganché para la zurda, y de afuera el área patié fuerte, la verdad que con zurda, a la hora de patiar con zurda, no soy tanto de medir precisión, sino de darle fuerte, y bueno, que vaya donde usted aquí, y bueno, le pegué, y la toca el arquero, porque iba destinada, y entra ahí contra el palo, así que bueno, fue un link todo el sector. Muy bueno, ¿cómo es tu experiencia con tus compañeros, con el técnico? Imagino que el gol te da confianza, y bueno, también te entusiasma, porque bueno, también es difícil arrancar, siendo tan joven, y bueno, en un país totalmente diferente, con otro idioma, y también otras culturas y otras costumbres. Sí, la verdad, yo lo que le cuento a mi familia, o a la gente que hablo, obviamente el europeo no es tan abierto, es medio complicado, en Italia por ahí, y más al sur, es más fácil, pero bueno, es algo que con el tiempo, uno se tiene que hacer respetar, tiene que ir agarrando confianza, y que los demás confíen en uno, y bueno, ese es un trabajo de todos los días, que hoy me hace sentir cómodo, porque ya de a poquito, me estoy sintiendo bien, ya los compañeros los conozco, el técnico es diferente al campeonato anterior, pero la verdad que me encuentro muy bien, el preparador físico también, cuando uno está con gente que le gusta trabajar, que trabaja bien, se siente cómodo, así que ya estoy contento por eso, porque confío mucho en el equipo, y siento que podemos hacer un lindo campeonato, así que bueno, contento y con mucha expectativa, porque el primer partido del campeonato, de la temporada, arrancar con un gol, ya, arranca con el pie derecho, y bueno, a uno lo hace estar más tranquilo, y más motivado para lo que viene, también ser consciente, bueno, Francisco, contanos, cómo fue tu formación, tu trayectoria, en pergamino, en las divisiones inferiores, antes, bueno, de desembarcar en Europa, bueno, yo siempre me moví en dos equipos, siempre, fue el equipo y Douglas, arranqué de un chiquito en Sirio, hice toda la actividad formativa en Sirio, porque bueno, algo que me motivó siempre fue el grupo que había, el grupo humano, y las familias, la verdad que, que eso fue lo que a mí me hizo elegir jugar al fútbol, y después, poquito a poquito, empecé a tener pasión, y me empezó a gustar, y lo empecé a ver con, con otra seriedad, hasta que a los 15 años, dije bueno, tengo que intentar progresar, o ver un cambio, y bueno, se me dio la oportunidad de ir a jugar a Douglas, ahí hice inferiores de AFA, hice un año y medio, porque, después había, hubo un problema, y bueno, tomé la decisión de volver a Sirio, y hice ahí un año y medio más en Sirio, y en 2019, arranqué jugando en Douglas de nuevo, campeonato local, con, bueno, con las expectativas, las intenciones eran, de algún momento, poder empezar a participar, del plantel, del federal, pero, bueno, justo salió la oportunidad, a mitad del año, a mitad de 2019, de venir para Europa, y bueno, vine directo para acá, termino concretando todo, para venir en septiembre, pero, en noviembre, pero bueno, acá estoy, y bueno, no tuve muchos FAS, o muchos clubes, por eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!